Al fin tenemos un nuevo póster decente de Spider-Man No Way Home y tenemos un nuevo vistazo exclusivo al Green Goblin. Hola damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murcilago de Cryptomi. En esta nueva edición vamos a estar hablando de Spider-Man No Way Home, ya que tenemos nuevas imágenes promocionales y también un póster que está bastante copado. A ver, primero que nada tenemos estas dos imágenes que se las voy a estar pasando ahora mismo por pantalla, que no sé cómo categorizarlas, díganle banner, díganle póster, imagen promocional, no sé, lo que quieran. El tema es que son dos imágenes justamente protagonizadas por Doctor Strange y Spider-Man, que están muy copadas, todo muy lindo, salvando el hecho de que el Doctor Strange parece hecho de plastilina, las imágenes están bastante copadas. Pero el tema gente, es que después hemos tenido la liberación de otro póster de la película, que la verdad posiblemente sea el mejor póster que tenemos de Spider-Man No Way Home hasta el momento. No es el mejor que se podría hacer, obviamente, podrían hacerse un montón de póster mejores, de hecho hay un montón de fanarts que son mucho mejores que este, pero es un póster que la verdad está muy, pero muy decente, está muy copado, tiene varios secretitos, y eso es lo mejor de este póster, tiene varios secretitos. Primero que nada tenemos un nuevo vistazo al Electro de Jamie Foxx, gente que la verdad se ve sumamente brutal con este traje, que de hecho lo estuve viendo en redes sociales, y el traje es verdad, se parece bastante al villano de Iron Man 2, el traje que tenía al principio de la película. Es bastante parecido, no sé si tendrá alguna conexión, pero bueno, como este Spider-Man tiende a estar conectado con Tori Stark, de hecho Electro va a tener un reactor Ark en el pecho, posiblemente tenga algo que ver con Iron Man 2, o capaz es una simple coincidencia. También tenemos un poquito de el lagarto, que la verdad la imagen es bastante similar a la que se viene filtrando estos días en lo que son algunos spots, gente que bueno, la imagen está copadísima, pero no es nada muy nuevo lo que venimos viendo. Y después tenemos la frutilla del postre, que es justamente el Duende Verde, el Green Goblin de Will and the Faux, gente, pero esta vez con su nuevo traje, con el traje que va a tener en la batalla final, vemos que tiene justamente la capucha, que suponemos que es morada, pero vemos que tiene la capucha arriba de su planeador clásico, y suponemos que también tiene el traje original, justamente de la trilogía de Raimi, pero un poquito modificado, tal como vemos en las filtraciones. Pero a raíz de esto, gente, un usuario de Twitter ha decidido mejorar un poquito lo que es justamente esta imagen, para darnos una idea de cómo se vería en la película, y acá lo tienen ahora mismo con la capucha justamente violeta, el traje verde y algunos toques de dorados, basándonos obviamente en lo que es la filtración, que la verdad, gente, si se ve más o menos así y no tan saturado, yo la verdad lo compro muchísimo y quedaría muy bueno en la película. Así que, gente, me dicen en los comentarios qué opinan de este nuevo vistazo al Green Goblin de Will and the Faux, obviamente es Will and the Faux, eso no queda a ninguna duda, me dicen en los comentarios qué opinan, le dan like, el video se suscriben, activan la campanita, y ahora sí, gente, creo que por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.